Oficina Municipal de Turismo Y aquí es Unidad Técnica San Maestro Aquí andamos en el centro de Suchitoto siempre En el centro de Suchitoto Y de este lado La salida del mercado Y ya está blanquita toda la alcaldía Esto está bastante bonito El Chucho Gocatero Barlow Way Está bonita esta bachada antigua La han conservado Alcaldía Municipal de Suchitoto Y unas casitas más aquí Estamos en la cruz calle Bueno, bendiciones amigos